Y bueno, ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, ella es Mónica Sánchez Navarro, quien nos vino a hablar exactamente de la gran despedida de la fierecilla tomada, que efectivamente este fin de semana, ya sábado y domingo, las últimas tres funciones, ¿verdad? Mi queridísima Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Así es, muchas gracias, gracias por invitarme. Estoy conmocionado, porque ya haber visto esta obra tres veces, y de ver que ya están bajando ahora sí de manera definitiva el telón, es triste, porque es una gran puesta, es una joya, ¿no? Sí, sí es una joya, realmente, pero bueno, pues todo tiene un principio, todo tiene un fin, y ahora nos toca la gira, que eso también nos emociona mucho, pero va a estar muy padre que van a ver tres días más este sábado y el domingo dos, tres funciones más, así es que los que no han podido ir, pues que vayan, y los precios los pusieron muy accesibles. Exacto. Cuéntanos un poquito, para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver la obra, ¿de qué trata la fierecilla tomada y por qué la gente tiene que ir a verla? Híjole, es que es un musical muy grande, muy importante, tiene de todo, todo lo que necesitas lo tiene, y aparte es una burla de la comedia musical, con los mejores actores tenemos al señor Héctor Bonilla, imagínate mi privilegio de haber trabajado con él en el diluvio que viene, y ahora volver a trabajar con él. Está la señora Shaquelina Andere, que te la comes, divina, hace el papel de una señora que se mete sus bebiditas, entonces siempre anda a cuete y es muy simpática, y bueno, su hija que canta maravillosamente bien, que hace un papel lindo, el señor Roberto Blandón, Moisés Suárez, Norma Lazareno, Mauricio Martínez, bueno, es un elenco impresionante, pero lo que es muy bonito es lo que la gente vibra a la par de nosotros, porque la música es preciosa, los bailes son lindos, la ropa es espectacular, la escenografía, o sea, todo es a lo bestia. Exacto. Oye, Mónica Sánchez Navarro, hija de don Manolo Fábregas, Chihuahua, no lo hurtas, lo heredas, regresas al teatro después de muchos años de haber radicado en los Estados Unidos, regresas a México, haces televisión y ahora regresas a la comedia musical. Así es, fíjate qué suerte, ¿no? Después de tantos años. 28 años fuera de México. 28 años, yo me retiré porque quise disfrutar el tener a mis hijos, volví a ser niña, llevándomelos por todos los parques y conviviendo muy, muy lindo, o sea, me quedó esa satisfacción y bueno, la vida me da la oportunidad de regresar y gracias a Dios puedo volver a pisar un escenario que fue el que me vio crecer cuando hice Clementina, que fue la primera obra importante que hice y ahora regresar, pues, me siento muy, muy bendecida, muy acogida. Y ahora, suertuda, porque tú eres la segunda persona que reabre el camerino de Don Manolo Fábregas, primero lo abrió Araceli Arámbula con perfume de Gardenia y ahora tú te lo abren para que ese sea tu camerino durante la función de la felicidad de Tomás. Creo que también lo usó Lucero, creo que en alguna ocasión también lo usó Lucero y a mí me lo dieron, no te creas que por ser hija, ni mucho menos, porque luego a veces, a veces siendo hija son mucho más exigentes con uno, pero resulta que eran muchas primeras figuras y no alcanzaban todos los escenarios en la, digo, perdón, los camerinos en el primer piso y entonces convencieron a mi mamá y bueno, pues yo feliz porque sí es una gran bendición estar en un lugar con tantos recuerdos y pues bueno, a dar el ancho. Mónica Sánchez Navarro, nada más entonces, este sábado dos funciones y el domingo una sola función, ya para despedirse de manera definitiva a la felicidad de Tomás. Así es, y como el teatro, a veces hay gente que dice pues no puedo ir porque es muy caro, ahora sí van a poder ir porque el precio son 300 y 200 pesos, ¿no? Exacto. Así es que ahí los esperamos, sábado y domingo, acompáñenos para despedirnos. Muchísimas gracias Mónica Sánchez Navarro, actriz de La Fierecilla Tomada. Te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado aquí en la Tiempo 21, Capital 21. Y bueno, ustedes...